Buenas tardes, hoy es 4 de julio de 2023. Estamos de nuevo aquí en vivo para emitir las noticias más importantes de este día. En Estados Unidos se celebra el Día de la Independencia. Felicidades a quienes nos ven desde los Estados Unidos. Saludos a los que están en Cuba y buenas noches a los que nos ven desde Europa. Comenzamos con las noticias del día. Madre cubana pide silla de ruedas para su niño enfermo. Tengo una muy buena noticia. Una madre en La Habana contactó conmigo y ya están hablando entre ellas para llegarle la silla de ruedas a la madre en Holguín. ¿Cuánto dura un salario en Cuba? A una madre cubana se le va casi completo en apenas una hora. Este es un testimonio que me envió una cubana bajo condición de anonimato y ahora lo compartiré con ustedes. Lamentablemente tenemos que informar de un asesinato de un joven en La Habana. Me dicen las personas que lo conocieron que están pidiendo justicia. Ayer lo había dicho en la directa y gracias a los que se comunicaron conmigo y me dieron detalles de este lamentable suceso. Y otro feminicidio en Cuba. La cifra sube a 47 mujeres asesinadas. En este caso, los reportes del medio independiente de Cubanet. La mujer había denunciado a su agresor. Bueno, vamos a pasar a ver las principales noticias del día. Vamos a empezar por un caso propio que contactó conmigo el padre del niño para hablar en nombre de la madre. Aquí tenemos el pequeño que necesita una silla de ruedas. La madre se llama Janis Ladies Laguna Lago. Me dijo por Messenger, hola para mis amistades y para los que no conozco, por favor, les voy a hablar con el corazón. Entró alguien, una donación de sillas de ruedas de parte de la Cliffing y mi niño tiene una enfermedad llamada distonía generalizada y no tiene silla de ruedas. Necesita una que le corrija la postura como esta que le enseña. Aquí está la silla de ruedas que necesita el niño. Ayúdeme para que esto llegue a la persona correcta que pueda ayudar a mi niño. Mi niño siempre está acostadito porque no tiene silla de ruedas para su comodidad, que lo pueda mantener recto y correga su postura. Él sueña con poder tener una así para poder salir y pasear como él. Me dice, ayuden a que lleguen a la persona que tiene que ver con esta donación. La madre dice que lamentablemente las sillas de ruedas que llegaron a Mayarillo, Alguín, se las dieron a los que tenían padrinos y ella no tiene padrinos. Pero gracias a Dios se apareció la persona correcta que se puso en contacto conmigo y voy a compartir con ustedes lo que me escribió esta persona a través de Messenger. Le agradezco eternamente porque no se imaginan la alegría que me dio esta mañana. Ella me escribe desde La Habana y se llama Idania Beltrán. Me dice, buenos días Alberto, me llamo Idania, soy fiel seguidora suya. Lo sigo en todas sus publicaciones y acabo de ver la del niño que necesita una silla de ruedas. Mi niño de 12 años sufrió cáncer desde los 8 años y debido a la enfermedad hubo que amputarle su pierna totalmente hasta arriba. Yo tengo una silla de ruedas que con todo el amor del mundo se las regalo a este niño para que pueda moverse y créanme lo haré con la mayor satisfacción del mundo. Soy de La Habana, Mantilla, mi niño usa muletas y apenas usa esta silla y sé que a este pequeño le será muy útil. Estoy en toda la disposición de donársela. Pues gracias Idania por la silla de ruedas. Ya yo me puse en contacto con el padre. Les voy a poner el mensaje que me pasó el padre del pequeño. Me envió hasta otra foto de la madre con el niño. Me dice, buenas tardes hermano, yo soy el padre del niño que le escribió, pero yo le voy a dar los datos de la madre del niño para que usted la ponga en contacto. Se llama la madre del niño, Yanis Leides Laguna Hidalgo. Bueno, me da su dirección y demás. El niño se llama Luis Israel Tawada Lagunas. O sea que ya Luis Israel va a poder tener su silla de ruedas. Esperemos que sea por pronto y yo los mantendré al tanto. La madre manda la dirección y yo mando a un primo mío que vive en La Habana. Se llama Rubicel. Me la busca y después él me la manda para acá, para Oriente, a un carro de paquetería. Mi hermano, usted no se imagina esa acción que está haciendo por nosotros los cubanos cuando en verdad tiene de valor para nosotros el agradecimiento. Y esta es la madre y el niño. Ella es mi esposa con mi niño en prostado y está en un ingreso que se le hace todos los meses en el pediátrico dormido. Me dice, y Dania, que ya están en contacto, me dice, ya nos estamos escribiendo, usted haga lo que entienda. O sea, porque es que yo le pedí a Dania que, por supuesto, tenía que compartirlo con ustedes porque gracias a esta publicación ya el pequeño va a poder tener su silla de ruedas. Yo me siento feliz de poder alegrarle un poquito la vida al niño y a su mamita. No se imagina cuánto. Yo también estoy feliz porque gracias a la publicación ya el pequeño tiene su silla de ruedas. Así que esperemos que dentro de poco les llegue. Y bueno, si la familia me envía fotos, pues yo los voy a mantener al tanto. Esto les demuestra, como les dije ayer, que publicar en Facebook, denunciar en Facebook, hacer públicas las situaciones de lo que está ocurriendo en Cuba, aunque en muchísimos casos para mí sea un poco denigrante o sea, no sé, lo vean como algo que no gusta, pero bueno, se resuelve. Porque si las autoridades no resuelven, después las personas tienen que resuelven de alguna manera. Y gracias a Dios que Dania Beltrán ayudó a esta madre y este niño va a poder tener su silla de ruedas. Vamos a seguir con las noticias del día. ¿Cuánto dura un salario en Cuba? Eso es la pregunta que se me ocurrió, pero que se hacen los cubanos todos los meses porque ya hemos visto algunos casos de personas que lo han denunciado en redes sociales que le duran apenas un día o apenas menos. Y ayer me escribió una madre cubana pidiéndome anonimato y me contó que a ella le duró apenas una hora, no todo el salario, o sea, le quedó algo. Pero bueno, vamos a leer. Me dice la madre, cuatro años pasando trabajo, estudiando una carrera universitaria en vano, que solo te sirve para recibir un mísero salario que apenas te alcanza para comer una semana como mucho, todo un mes esperando el tan ansiado salario. Mi salario básico es de 5.810 pesos. Fíjense ustedes, 5.810 pesos. Con el descuento se me quedó en 5.444. Este mes solo me pagaron 3.395 porque estuvimos enfermos el niño, era un niño de tres años, por dos semanas seguidas. De estas dos semanas justifiqué una con un certificado de siete días, pero en mi trabajo estaban al tanto de que tenía el niño enfermo. Tuve que inventar mil pesos para poder comprar el antibiótico para hacer recuperación, porque ese es otro de los temas, los medicamentos en Cuba los están pagando por fuera carísimos. En cuanto recibí el salario pagué 1.023 pesos de corriente y compré por internet un paquete de hígado de pollo en 1.300 pesos más 500 pesos de mensajería, porque ya tengo el congelador de nuevo como si estuviera en Alaska. O sea, vacío, helado. A una hora de revisar que me pusieron el salario en la tarjeta, ya solo me quedan 1.021 pesos y un refrigerador casi vacío hasta el mes siguiente. O sea, una hora y lo que apenas le quedan de esos 3.400 pesos, son 1.021 pesos. Mi pregunta para todos los dirigentes de este país sería, ¿hasta cuándo tenemos que aguantar seguir viviendo como animales solo para poder alimentarlos bien mal? ¿Hasta cuándo tenemos que ver las caritas de sufrimiento de nuestros niños al decirles que no tenemos dinero para poder comprarles chucherías o lindos juguetes? ¿Hasta cuándo tenemos que dejar que sigan jugando con nuestras esperanzas y ganas de vivir? ¿Hasta cuándo tenemos que seguir viendo cómo se nos va la juventud sin poder cumplir nuestros sueños? ¿Hasta cuándo tenemos que seguir callados y resistiendo que nos traten como puercos? Sí, porque eso somos para ellos. Cerdos que solo viven para comer la mierda que le tienen en su corral. Esto me dice la madre. El sueño de esta madre es poder darle un futuro mejor a su bebé. Ella tiene solo 24 años y dice que ve su vida pasar sin lograr nada. En esta situación, lamentablemente, hay muchísimos cubanos. Muchísimos cubanos que están sufriendo la crisis. Que no la quieren llamar crisis, pero bueno, es una crisis lo que está pasando ahora en Cuba. Vamos a ver qué me dicen aquí en los comentarios. Me dice Nelson Álvarez, por favor, síganlo en su grupo de Facebook y nadie sabe de qué vive nadie. Pero del salario no es, por supuesto. El salario no le alcanza absolutamente nadie. Me dice Edison Esteves, somos capaces de luchar contra todo y no sabemos resolver esto. Bueno, la solución a esto yo no sabría decirlo. O sea, a mí me gusta opinar poco. Me gusta atenerme a los hechos y la solución sabemos dónde está. El 11 de julio se intentó, pero no se logró un cambio en Cuba y se necesita un cambio en Cuba. Lo están pidiendo incluso personas muy, muy afines al Partido Comunista, muy de izquierdas, muy de esa línea. Pero bueno, el cambio se necesita y ellos no quieren cambiar. Me dice Edison Esteves, ¿hasta cuándo van a estar contentas con esta blandenguería? La gente no está contenta con la blandenguería. O sea, en Cuba la gente nadie está contenta con lo que está pasando. Me dice Clara Pérez Méndez, saludos desde Cuba, saludos y buenas tardes. Y me dice Joan Torres, gracias a ti que defiende a los hermanos cubanos y los problemas que no se resuelven del gobierno cubano. Ojalá pudiera resolver más problemas. Hoy por lo menos me doy con un canto en el pecho de que se ha resuelto esta silla de ruedas para este niño. Así que vamos a ver si se puede lograr algo. Esta mañana también publiqué un caso de un cubano que necesita clonazepam. Clonazepam, que es un medicamento que se produce en Cuba, clonazepam cubano. Y a él no le funciona ningún otro tipo de medicamento. Es la segunda vez que esta persona contacta conmigo. Se los voy a poner aquí en pantalla. Segunda vez que él contacta conmigo y segunda vez que se queda sin el medicamento. En aquella ocasión lo consiguió, pero ya está en falta. Y como él, me dicen muchísimas otras gentes que no lo tienen. Él se llama Wilfredo Gastel. Y en los comentarios hay muchas otras personas que dicen que está en falta el clonazepam. Y con el clonazepam hay muchísimos otros medicamentos que están en falta en Cuba. Vamos ahora a una lamentable noticia. Ayer, recuerden que dije en la directa que por favor me ayudaran, porque gracias a Porfiado, que me está viendo ahora, me dio la pista de que lamentablemente había vuelto un joven en La Habana. O sea, yo no le encuentro explicaciones a esta ola de asesinatos que está ocurriendo en Cuba. No me vengan con el cuento de que suceda en otros países. Sí, en otros países suceden, pero que suceda en Cuba me duele, porque yo soy cubano. Y lo que suceden en cualquier otro país, hay muchísimos medios, muchísima prensa. Las familias pueden acudir, asociaciones, abogados y cualquier instrumento legal que tengan a sus manos para exigir justicia. Y los medios están informando desde el minuto uno de que asesinaron a un muchacho en tal sitio. Hay medios locales en Estados Unidos que no se pueden imaginar. Un joven cubano fue asesinado, a ver, vamos a poner aquí, un momento. Asesinan a un joven cubano en La Habana. El muchacho fue identificado como Frank Ernesto Piel Peña, que era conocido como El Jorobado o El Loco de Buenavista. El suceso ocurrió en el bar Mango Habana, me contó una de la fuente. Una persona justo ayer en la directa me dijo, soy de playa, si es verdad, mi amigo lo mataron anoche desgraciadamente, un joven lleno de vida. ¿Quién dice que no hay violencia? Y cada día es más y más. Se llamaba Frank Ernesto, vive en 23 y 26 Miramar. Mi hermano, mi amigo, vecino, queremos justicia. Él no se merecía esto. Otra fuente me explicó, a condiciones de no me mato, lo que se conoce en el barrio. Estos son testimonios de los vecinos, como no hay información oficial de la policía o del Ministerio del Interior, yo me atengo a lo que dicen los vecinos. Si hubiera, por supuesto que se publica. Era un muchacho que salía del bar frente a su casa, que lo votaron por indisciplinado. Fue donde estaba Frank, en la esquina, a pedirle el celular y la cartera, y él le dijo, no te voy a dar nada. El chiquito dijo, ah, si no me das, entonces te apuñalo, y ahí se fumó. Fue como a las 5 de la mañana. La fuente no sabe bien si Frank estaba solo. No creo que estuviera con alguien como tal, porque tú sabes que ahí, problema con uno, es lío con todo el mundo. Dice mi tía que le hincharon a uno que supuestamente andaba con ese muchacho, y por poco lo matan a golpes. La policía tuvo que venir para que le dijeran dónde se había metido el chiquito. Los amigos de Frank Ernesto han pedido justicia en las redes sociales, y están conmocionados con esta trágica pérdida. No, no, y mil veces no, Frank, el loco de Buenavista, a lo mejor de 30. Luz para tu espíritu, descansa en el lugar más lindo que exista, en el reino de los cielos. 30 está de luto, y todos los que te queremos jamás te vamos a olvidar. Que esto no quede impune jamás. Quienes lo hicieron tienen que pagar. Quitarle la vida a una persona, no es ser guapo. Paren ya, se están llevando a buenas personas, están haciendo llorar a familias y amigos. Basta. O sea, de verdad, basta ya con la ola de violencia en Cuba. Es lamentable lo que está ocurriendo en los últimos tiempos, y no tiene explicación ninguna. Que las personas lleguen a matarse unos a otros, o sea, no hay necesidad. Llevo prácticamente dos días informando de asesinatos. Para mí no es nada, nada gratificante informar de esto. Me afecta mucho, porque me pongo en contacto con las personas que lo conocen, y eso también me llega. Vamos con la última noticia que la reporta el medio independiente, Cubanet. Voy a compartir la imagen de Cubanet, que es un feminicidio ocurrido en Matanzas. Según reporta la periodista Claudia Padrón Cueto, la joven Eunice Leivis Fernández murió a manos de su pareja. Es el feminicidio número 47 registrado este año en Cuba. Fuentes cercanas a la familia acudieron a Cubanex para reportar este lamentable incidente. Eunice Leivis Fernández denunció a su expareja por lesiones graves el pasado 19 de junio en la estación de policías de Torriente, en la provincia de Matanzas. Ese mismo día, o sea, el 19 de junio, él la había golpeado salvajemente. Uno de esos ataques fue una patada en su ojo izquierdo, el cual perdió por los daños sufridos. Con visibles señales de violencia, la joven fue a la policía buscando ayuda, ahí le tomaron la declaración, pero no detuvieron al agresor. O sea, lamentable. Ya he visto algunos comentarios de ustedes diciendo que es una pena que este agresor estuviera libre. Y bueno, mató a la joven cubana. Al enterarse que ella lo había denunciado, él la amenazó diciéndole que la iba a matar a ella y al hijo, que tiene cuatro años. Denunció Jonathan Adrián, primo de la víctima, a Cubanex. Cuatro días después, el 23 de junio, el agresor cumplió su palabra y optimó a Eunice Leivis con un cuchillo frente a su niño. Según narra el familiar de la víctima, también intentó atacar al pequeño, pero la madre de Fernández, presente durante el feminicidio, lo empujó y pudo impedirlo. O sea, ahora mismo no me lo quiero imaginar, pero que un padre ataque a su hijo, o sea, es lamentable. Después él se levantó y huyó, concluyó Adrián, que es el primo de la víctima. En paz descanse, Eunice Leivis y Fernández. Esperemos que las autoridades se tomen bastante en serio esta situación con el tema de los asesinatos y de los feminicidios en Cuba. Pero hay algunos casos que no son feminicidios, los sitios independientes a las tensas, y yo sé que creo Cuba, están esperando información de dos casos para confirmarlo como feminicidios o no, pero en cualquier caso es muy triste que un hombre se crea con el poder de asesinar a una mujer, o que se crea que una mujer es de su propiedad. Aquí nadie es propiedad de nadie, y esto amerita un poco de educación de las personas. Como siempre les digo, y los voy a compartir con ustedes ahora, hay medios para denunciar este tipo de situación en Cuba. Son medios independientes, hay medios también que pertenecen al gobierno, canales que pertenecen al gobierno, pero bueno, si usted o alguien cercano necesita ayuda, por favor contacte con Alastensa al WhatsApp 34-624-88-3048 o al email observatorio arroba alastensa.com. Puede también rellenar el formulario de denuncia de forma anónima en alastensas.com denunciar el feminicidio, y también puede comunicarse con la línea de apoyo a personas afectadas por la violencia de género de Yo Si Te Creo en Cuba al 5352-652798 llamadas incluidas de un fijo y con más 99 SMS o WhatsApp o al email Yo Si Te Creo en cuba arroba email.com Atienden de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 7 de la noche. Recuerden que nombrar los feminicidios hace justicia, el ejercicio más básico de reparación con todas las víctimas de violencia machista. Lamentable que sucedan este tipo de situaciones. Aquí vemos un comentario de una seguidora que dice Inaudito que habiendo denunciado al agresor aún con un daño como la pérdida de un ojo ni hayan actuado para evitar lo que presumiblemente sería un desenlace fatal. Otra vida arrancada violentamente, otro hijo huérfano, otra madre sufriendo, otra familia mutilada por un acto tan cruel y evitable. En paz descansa esa joven y fuerzas a su familia. Y bueno, antes de despedirme quiero comentarles algo que me han escrito incluso por Messenger diciéndome que por favor le diga precios de... O sea, yo no apoyo nunca la inmigración ilegal. Entiendo que la situación en Cuba es bien, bien difícil y complicada, pero lamentablemente la semana pasada murió una persona en el mar, un cubano murió en el mar y otros 14 fueron rescatados. Hoy la Guardia Costera detuvo a 32 bolseros cubanos en un callo de Florida. Vean lo que dice Walter N. Sloan, que es el jefe de la patrulla fronteriza en el sector de Miami. Los inmigrantes fueron evaluados médicamente y puestos bajo custodia federal donde serán procesados para los procedimientos de deportación. Todos los cubanos que lleguen por mar a Estados Unidos automáticamente pueden ser deportados a Cuba. Hasta hace poco no ocurría, pero ya llegamos tres vuelos de deportación desde Miami hacia Cuba. Por tanto, no se arriesgue, no arriesgue su vida por gusto, no gaste dinero por gusto. Yo no sé cuánto cobran por eso de llevar a las personas de Cuba hacia los Estados Unidos, pero la ruta es peligrosísima. Han muerto muchas personas. Utilice vías legales. Ahora mismo está el parolio humanitario, que es la vía más legal que existe. También existe el programa de reunificación, que no está avanzando tanto, se están quejando los familiares. Pero bueno, el parolio humanitario está ahí. Lleva retraso, pero es mejor esperar en Cuba a lamentar la vida, la pérdida de vida en el mar. Además, estas 32 personas, si son deportadas próximamente a Cuba, ya pierden cualquier oportunidad de entrar de manera legal a Estados Unidos por, creo que tengo entendido que son unos 5 o incluso 10 años. sigan a mi colega Mario J. Pentón, que le está mucho más al día con este tema, pero por favor, eviten, eviten caer en el mar. Miren esta embarcación donde un cubano, un grupo de cubanos se arriesgaron a irse a los Estados Unidos. Entiendo que la situación en Cuba es muy, muy complicada, pero de verdad no merece la pena. Van a perder cualquier oportunidad de entrar de manera legal a los Estados Unidos. Hasta aquí las noticias de este martes 4 de julio de 2023. Pueden encontrar más información en Facebook. Yo hoy estoy trabajando en el medio independiente de Cubitanado, donde trabajo con ellos constantemente. cualquier denuncia que tengan, petición de ayuda, por favor, pónganse en contacto conmigo. Yo estoy disponible en las redes sociales como albertorego.cu o en el correo albertorego.cu.arroba.gmail.com Me puedes seguir también en Telegram, en Instagram, en Facebook, en YouTube. O sea, por cualquier red social estoy disponible para usted. Yo estoy aquí para ayudarlos y para informarlos. Solamente con la data. Tenga muy buena tarde y muchas gracias por verme. Hasta luego.